Creed II, Defendiendo el Legado, es la secuela de la primera película que vimos de Creed y la octava en la franquicia o la saga de películas de Rocky Balboa. Tiempo después de haberse ganado un lugar en el boxeo internacional y ahora tener el Heavyweight Champion al lado de su entrenador, Rocky Balboa, Adonis Creed, es retado por nada más y nada menos que el asesino. Bueno, el hijo del asesino de su padre, Víctor Drago. Sí, el mismísimo hijo de Iván Drago, el titán soviético. Los traumas por la muerte de Apolo Creed no solamente afectaron a la familia, sino también al mismo Rocky, que se niega a perder a otro Creed en sus manos. Así es, él recuerda la muerte de Apolo como algo que lo marcó en su vida y es por eso que en primera instancia se niega a entrenar a Adonis. Sin embargo, las circunstancias lo van a orillar ¿a qué? Pues a enfrentar el pasado y sus traumas. Es lo mismo que tu padre ha dicho y murió aquí en mis manos. Al mismo tiempo, Víctor e Iván Drago, padre e hijo, buscan recuperar el amor que perdieron de su madre y de su patria. Podría decirse que de la madre patria. Ese amor que perdieron en la película de Rocky IV, cuando Rocky le metió una golpiza. La película es una mezcla de las anteriores y solamente los fans de Hueso Colorado sabrán identificar en qué momentos se están haciendo homenajes. Los protagonistas de esta cinta son el mismísimo Rocky Balboa, Sylvester Stallone, que a pesar de sus años todavía se ve muy entero. Adonis Creed es interpretado por Michael B. Jordan. El interés amoroso es Tessa Thompson, a quien vimos en Thor Ragnarok y vamos a verla también en Hombres de Negro. Por último, a quien nos dio muchísimo gusto ver fue a Dolph Lodgren, quien está entero también, en muy buena forma y nos demuestra que la Unión Soviética sigue viva. El soundtrack es decepcionante. Además, los entrenamientos no son memorables. Yo voy a seguir prefiriendo las canciones de la saga de Rocky para ir a entrenar al gym. Por supuesto, las clásicas. No Easy Way Out de Robert Deppert, Training Montage de Vince Dicola, A of the Tiger y Burning Heart de Survivor. En conclusión, la película de Creed está padre para pasar el rato. Se incluye en una saga de películas de Rocky que le dan un gran final a este personaje de Rocky Balboa. Me gustó muchísimo que, esto no es spoiler, ya se llegaste al final del video, que lo dejaran intacto, que terminara como un, digamos, dios del boxeo y como una figura muy representativa de lo que es la década de los 70s, 80s y actualmente, ¿cuántos años son? Realmente, Sylvester Stallone se merece pues un premio nada más por llevar a cabo este tipo, esta saga. Como dato curioso, él iba a dirigir esta cinta. Nos quedamos con las ganas. Y bueno, yo creo que es una buena oportunidad para que los jóvenes se acerquen a ver toda esta saga de películas que nosotros pudimos disfrutar cada domingo por el Canal 5. Si te quedaste a ver este video hasta el final, te regalamos 5 DVDs de Creed, la primera película, Corazón de Campeón. Pues muchas gracias a los chicos de Warner que nos hicieron favor de hacernos llegar estas copias y lo único que tienes que hacer para ganarte esta copia, una de las 5, es mandarnos una captura de cada red social demostrando que eres un cinemas fan de corazón y que viste este video. Mándanos todas las capturas. Facebook, Twitter, Instagram, YouTube a premios arroba cinemaspod.com y dinos qué película es tu favorita de la saga de Rocky. Los primeros 5 ganan y serán contactados, por supuesto, vía email. Mi nombre es Paco Torres y si les gustó este video, denos una manita arriba, suscríbanse al canal y no olviden que para estar enterrados de las mejores noticias del cine y la televisión, pueden seguirnos a través de nuestras redes sociales arroba cinemaspod y en todos lados. Nos vemos en el próximo video.